Ubisoft quiere quitarnos nuestros juegos. La RTX 4060 Ti de 16 GB rinde igual o peor que la de 8 GB y también la PlayStation 5 Pro nos permitirá jugar a 8K a 60 cuadros. Esto y más en PC Noticias, las mejores noticias del mundo del PC. Este video llega a ustedes gracias a XPG. Quiero comenzar primero pidiendo una disculpa porque no subí este video el viernes anterior. Lo estoy haciendo hoy lunes y es que he estado un poco como con gripe o gripa como dicen en otros países. Pero bueno, aquí estamos semana a semana ahora con el noticiario y comenzamos como no puede ser de otra forma con jueguitos gratis. Vamos con The Elder Scrolls Online. El premiadísimo RPG MMO lo consiguen gratis en su versión estándar en la Epic Store. Pueden disfrutar de esta aventura en solitario o embarcarse con sus amigos en una epopeya sin límites. El link de descarga se los dejo aquí en la descripción. Seguimos ahora con Murder by Numbers, un juego de acertijos y asesinatos que ha recibido buenas críticas y que recuerda muchísimo al querido Ace Attorney, el juego del abogado Gritón. El título es ideal para quienes tienen equipos no muy pesados o desean jugar algo diferente, por ejemplo en su Steam Deck o su Rogue Alley. En este tipo de dispositivos el juego luce sumamente bien. El link de descarga también en la descripción. Y ya que veo que les gustan las demos técnicas de motores mamastrónicos, pues les traigo esta espectacularidad. Es una demo hecha en el Unreal Engine 5.2, donde podremos poner a prueba nuestra PC y darle duro contra el muro para ver de qué está hecha. Procedan con precaución, pues esto luce increíble, pero exigirá de lo lindo a tu PC. Y termino con el Bongus Bright Eye and the Great Axe Extravaganza. Difícil de pronunciar, es un juego que pueden conseguir de manera gratuita en Steam y que he querido colocar aquí, pues es un guiño a los juegos clásicos de point and click que solíamos disfrutar en nuestras PCs hace ya pues muchos años. Una aventura de fantasía con una historia atrapante. Les dejo también el link en la descripción. Pasemos ahora a hablar de videojuegos y es que hay muy buenas noticias para los que disfrutan o disfrutamos de la emulación. Y es que tal y como pueden ver, el nuevo Pikmin ya se puede emular en PC a 4K y 60 cuadros, pero no solamente eso, sino que se puede emular también en la Steam Deck a 60 cuadros por segundo tal y como lo están viendo en este video. Y es más, como los quiero tanto y acá damos las noticias completitas, encontrarán en la descripción de este video el mod para jugarlo a 60 cuadros en PC y el mod para jugarlo a 60 cuadros en tu Steam Deck. Claramente no puedo compartirles el dompeo de mi juego porque eso sería ilegal. Eso sí, si van a emular, por favor compren el juego original y apoyen a los desarrolladores. Y el que venga a decir que emular es ilegal, incluso haciéndolo de esa forma, que es la forma correcta, se las va a ver con el patrón cebollino y su cátedra de jurisprudencia internacional en temas de emulación. Y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y es que el YouTuber Wicked One ha logrado instalar en una Nintendo Switch Android y Ubuntu, lo que le ha permitido jugar títulos de celular y de PC en su Nintendo Switch. Vaya mundo al revés. Una de las hazañas más impresionantes durante este proceso de modificación es el de la capacidad de hacerle overclocking a la CPU y a la GPU de la Switch. La CPU original es de 1.0 GHz y la GPU de 768 MHz. Esto mejora considerablemente pasando a 2.3 GHz la CPU y la GPU a 1.267 Hz. Además, el subsistema de memoria ha sido overclockado de 1.600 MHz a 2.500 MHz. Con esto podremos jugar muchos títulos con gráficos pues no muy demandantes. Eso sí, incluso el YouTuber se dio el lujo de probar algunos juegos pesados como GTA V o el Gordo War y la cosa pues no iba muy bien, aunque no deja de ser sorprendente este logro. Hace poco el tío Phil Spencer de Xbox mencionaba que no tienen sus planes lanzar una Xbox Series más potente de la que ya tienen, pero pues del lado de Sony se ha rumoreado desde hace tiempo la supuesta PlayStation 5 Pro. Y bueno, llegan noticias fresquitas y es que según el sitio Key2Gaming tienen información interesante sobre la nueva consola. Según ellos, la nueva consola de PlayStation llevaría como nombre en clave Trinity, saldría a finales de 2024, es decir, cuatro años después de la salida del PlayStation 5 original y pasaría de 36 Compute Units a 60. Además, tendría una mejora de 14 Gbps a 18 en el tema de memoria. El año pasado, TLC mencionó públicamente que la PlayStation 5 Pro estaría en camino y dijeron que tendría la potencia de una RX 7700 XT. Esta tarjeta de video aún no sale al mercado, pero pues podría tener una potencia un poco mejor a la de una RX 6800 XT. Teniendo en cuenta que la GPU de la PlayStation 5 es exactamente una RX 6700, pero sin la XT, pues este cambio no sería tan significativo entre una y otra consola, pero sí el adecuado para superar a la Xbox Series X. Tocará esperar a ver qué sucede con este tema, pero de seguro es algo inminente, dada la buena acogida que tuvo la PlayStation 4 Pro. No friegues, ese rumor también dice que vas a poder jugar a 8K con esa consola, pero aquí como somos gente que sí fue a la escuela, pues no lo vamos a mencionar. Y es que ni siquiera con una 4090 puedes jugar a 8K juegos pesados sin utilizar reescalados. Sí es cierto que hay un juego de PlayStation 5 que se llama The Tourist que ya corre a 8K nativos en esa consola, pero de seguro cosas pesadas como, no sé, GTA 6, pues jamás van a poder correr a 8K nativos. Quizá con reescalados sí, pero pues eso ya es otra historia. Y ojito con esta noticia, y es que se acaba de anunciar el pack número uno para el nuevo Mortal Kombat y trae pues algunos personajes que, aparte de épicos, estarían debutando en la saga. Encontramos a Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda y Homelander. ¡Válgame, Cristo! ¿Se imaginan un pleito entre Homelander y Omni Man? ¡Uf! El juego estará disponible el 19 de septiembre y desde luego lo jugaremos día 1 en mi canal de Twitch. Seguimos hablando de juegos y no olviden que este fin de semana, 28, 29 y 30 de julio, estaré en Costa Rica como presentador en el Infinity Play, un evento brutal de videojuegos, cosplay, lucha libre, fútbol freestyle y demás. Será en el Mall Oxígeno y las entradas ya están a la venta en Public Ticket o en InfinityPlayFest.com. ¡Nos vemos por ahí! Y terminamos con los juegos recordándoles que este 26 de julio, es decir, ya mismo, sale a la venta el esperado Ratchet & Clank para PC. Ya hablamos de él la semana pasada y Cebollino hizo su editorial hablando del SSD mágico, por si gustan ir a ver el video. Y ahora vamos a hablar de periféricos y hardware y es que tenemos una buena noticia para los dueños de una ROG Alley. La semana pasada hablábamos del problema de la ROG Alley con las microSDs y ¿qué creen? Pues el problema todavía está ahí, pero ASUS sigue trabajando en la consola y ha lanzado un update de BIOS con el que debería ayudar a resolver otros problemas de usabilidad. Para empezar, ASUS ha realizado optimizaciones en el modo de rendimiento con el Alley conectado a una fuente de poder. Otra mejora menor permite mantener la configuración llamada memoria asignada a la GPU cuando se actualiza a una versión del BIOS. Esto es una configuración que solía restablecerse de cuando reiniciábamos el equipo. Otra actualización menor, pero que mejora la calidad de vida de la ROG, es la capacidad de reducir la luz a 10 nits. Antes solamente lo podíamos hacer a 25 nits, así que pues ahora puede ser más cómodo usar la ROG Alley en habitaciones oscuras. Y finalmente, y posiblemente la parte más importante de esta actualización, es la capacidad de cargar a 30 watts desde cargadores USB PD de 65 watts o más. Es decir, tendremos más desempeño con nuestra Alley cuando lo estemos cargando desde otras fuentes no oficiales, incluyendo Power Banks. Vamos ahora a hablar de ASUS, y es que acaban de presentar la RTX 4090 EVA 02 Edition, una 4090 inspirada en Evangelion, que pues con un esquema de colores muy bonito de rojo y negro bastante llamativos. Esta tarjeta se suma a la colección EVA, que incluye una Z790, el nuevo Ryujin III y el case Hyperion. Y pues es probable que si veamos estos equipos por estos lares, pues el sitio web muestra información para todo el mundo. Ojalá que si vengan, pues lucen muy bien. Y nos vamos ahora a ver la rosa de Guadalupe, es decir, los chismecitos de NVIDIA, Intel y AMD. Y comenzamos con NVIDIA, y es que según noticias procedentes de Corea, NVIDIA estaría considerando nuevamente a Samsung como socio, no solo para la memoria HBM3, sino que también para el encapsulado de chips en 2.5D. Samsung aún no ha iniciado la producción en masa de la memoria HMV3, aunque ha ofrecido a los clientes muestras de evaluación, que al parecer han recibido una acogida muy positiva. Por ahora no se ha acordado nada y TSMC, como ya sabemos, pretende ampliar su negocio de encapsulado en 2.5D en más de un 40%, pero la cuestión es con qué rapidez puede actuar TSMC antes de que sus clientes consideren a otros competidores. Recordemos que Samsung fabricó las memorias para las RTX 3000 de NVIDIA, y a pesar del buen desempeño de las tarjetas, pues hubo un momento donde NVIDIA se resignó, ya que Samsung no daba abasto con la alta demanda de tarjetas. Veremos cómo les va nuevamente a estos gigantes con las nuevas GPUs. Y siguiendo con NVIDIA, resulta que la semana pasada lanzaron la RTX 4060 Ti de 16 GB y de manera muy silenciosa. Ya habíamos adelantado en el video de la semana pasada que esto sería así, y todo parece indicar que se debe a que el rendimiento de la tarjeta no es diferente al del modelo de 8 GB. Pero vamos por partes. La RTX 4060 Ti de 16 GB cuesta 100 dólares más que la versión de 8 GB, y según las poquísimas reviews que existen, el rendimiento es prácticamente igual. Incluso en algunas ocasiones, ligeramente peor va la de 16 GB que la de 8 GB. Esto pues hay que tomarlo con pinzas, pues si bien es cierto, los modelos son exactamente iguales, excepto por la memoria, pues son muy pocos los juegos que hoy por hoy piden más de 8 GB de video al jugar. Desde luego, si activamos el Ray Tracing al máximo, pues notaremos un mejor desempeño en el modelo de 16 GB, pues esta técnica hace un uso elevado de la memoria de video. Sin embargo, donde esta nueva tarjeta brilla, es en aplicaciones de productividad como en DaVinci Resolve o en Blender, donde esos 16 GB sí pasan a ser relevantes. Pero entonces, para efectos de juegos, pues yo realmente no recomiendo esta tarjeta. Sería mucho mejor idea ir por la RTX 4070 si es que quieren algo serie 4000. Pero pues para quienes necesitan mucha memoria de video en sus programas, esta tarjeta sí me parece perfecta, pues sería la GPU serie 4000 con 16 GB de memoria más barata del mercado. Vamos ahora con Intel y es que ya empieza a salir a la luz las primeras especificaciones de la serie decimocuarta de No-K, es decir, las que no se pueden overclockear. Y en este caso estamos hablando del i5-14400. Contrariamente a informes anteriores, el i5-14400 no estará disponible con 14 núcleos, sino que mantendrá los 10 núcleos de la versión anterior. La información también detalla que el 14900 tendría 24 núcleos y el 14700 tendría 20. Lo de que el 14700 tenga 20 núcleos, al igual que el 14700K, pues representa la actualización más significativa de toda esta nueva serie. Terminamos con AMD y la primera nota es que una filtración indica que las Radeon RX 7800 XT y 7700 XT se lanzarán en el próximo mes de septiembre según fuentes asiáticas. La 7700 superaría a la RTX 3070 de NVIDIA, mientras que la 7800 XT estaría igualando la potencia de la RTX 4070. Ambas tarjetas se situarían en un rango de precios de 400 a 600 dólares y coincidiría con ellas el lanzamiento del esperado FCR 3.0 de AMD. Y siguiendo con AMD, contrario a lo que hará NVIDIA, Lisa Su no quiere trabajar con Samsung y se queda con TSMC. Y es que pues había rumores recientes de que AMD estaría trabajando con Samsung para su nodo de 3 nanómetros. Sin embargo, en una reciente visita a Taiwán, se le consultó a la CEO de AMD sobre el futuro de la empresa con Samsung y ella mencionó que están muy felices de trabajar con TSMC y que de hecho la GPU Instinct 3000, creada para temas de inteligencia artificial, estaría siendo desarrollada por TSMC. Lisa Su dijo, seguiremos lanzando nuestros productos con socios taiwaneses porque no podemos sacar al mercado este tipo de productos sin buenos socios como lo son TSMC. También TSMC está construyendo fábricas en Estados Unidos y Japón, lo que podría traer más beneficios en temas de productividad y tiempos de entrega si AMD se mantiene trabajando con ellos. Estuvo un poco light esta sección de NVIDIA, Intel y AMD, pero para compensar vamos entonces como ya es tradición con el editorial del patrón Cebollino, quien nos va a deleitar en este caso con su editorial sobre Ubisoft y el tema de que nos quieren quitar los juegos. Ah, sí, 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 sí. Primero, los medios, como siempre, haciendo sus escandalitos y ahora sí voy a decir nombres. Sitios como Hobby Consolas anuncian en primera plana, haciendo un escándalo, que Ubisoft va a desactivar tu cuenta y perderás todos tus juegos si no te logueas cada seis meses. ¡No frieguen! ¡No frieguen! Eso ya lo sabía hasta mi abuela. Hay publicaciones de hace años con el mismo tema y el que no lo sabía es puro poser de los videojuegos. Ustedes que están viendo este video sí lo sabían, ¿verdad? Ah, sí, 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 bola de mentirosos. Pero bueno, les voy a explicar. El punto es que sí, esos puercos de Ubisoft alegan que si no te logueas cada seis meses en su plataforma Uplay, te pueden desactivar la cuenta y perderías todos tus juegos. Y nada de hacer caritas, pues no te harán reembolsos de ni madres. ¿Qué? ¿Qué? Pues así como lo escuchas. Y esos puercos alegan que esto lo hacen porque así lo exige el Reglamento General de Protección de Datos, lo cual es totalmente falso. Y eso es solamente una interpretación de ellos, pues ni Steam, ni Blizzard, ni Epic, ni Google Games, ni mi abuela, ni ni madres, hacen esto. Bueno, Microsoft sí lo hace. Sí, 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 sí. Con Minecraft Realms. Si no te logueas en 18 meses, te borran la cuenta. Pero bueno, la cosa es que Ubisoft lo hace por capricho y nada más. Y quiero decir algo. Tío Ubisoft, si quieres que la gente se loguee en tu launcher, pues saca buenos juegos, chingao. El otro día entré a la beta de The Crew Motorfest y el cochino juego me iba a 20 cuadros con una 4090. ¡20 cuadros con una 4090! Que sí, que el juego era una beta, pero no frieguen. Hagan bien las cosas y nadie se les va a ir. Y esto también refleja lo que ya les he dicho, que la mayoría de juegos digitales no nos pertenecen. Si al Gabe Newell, el dueño de Steam, le da por irse de fiesta con mujeresuelas y con juegos de azar, se emborracha y decide cerrar Steam, pues perdemos todo, todo dirijillo. Y ojo, que al tío Newell ya lo hemos visto de fiesta con mujeresuelas y juegos de azar. Así que estamos a un pelito de perderlo todo. Entonces, traten de comprar sus juegos o físicos o en sitios como Good Old Games que no tienen DRM y que son tuyos para siempre. Esa tienda se basa en tres pilares. Número uno, el modo para un jugador tiene que ser accesible sin conexión. Número dos, los juegos que hayas comprado y descargado nunca podrán serte arrebatados ni alterados contra tu voluntad. Y número tres, el cliente Galaxy de Good Old Games es y seguirá siendo opcional para acceder al modo offline para un jugador. Así que ahí les dejo para que pongan sus barbitas en remojo. Barbitas, si son una bola de lampiñas. Eh, patrón, 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 ya está bien, le agradecemos mucho sus apreciaciones. Amigos, amigas, con esto vamos terminando. También les agradezco mucho a ustedes por la fidelidad aquí con el canal. Recuerden que si el video les gustó, dejen su likecito, es completamente gratis por ahora. Y si no están suscritos, suscríbanse, nos vemos más adelante, que estén muy bien, pura vida, y chao. ¡Gracias!